Suecia reforzará su seguridad tras la quema del Corán en protestas. El gobierno del país nórdico anunció el martes mayores controles fronterizos luego de que el lunes dos hombres iraquíes quemaran páginas del Corán frente al parlamento sueco. Los mismos manifestantes ya habían pisoteado el libro sagrado del Islam frente a la principal mezquita de Estocolmo. Este jueves tomaremos una decisión sobre controles fronterizos más intensos y Gunnar Strömer entrará más en detalle. Pero esto significa que la gente con pocos lazos con Suecia no debería venir a Suecia a cometer crímenes o actuar en contra de los intereses de la seguridad suecos. El gobierno sueco otorgó mayores facultades a la policía y ha ordenado fortalecer los esfuerzos antiterroristas. Esto significa que es posible llevar a cabo revisiones personales de vehículos y de documentos de identidad. Esto nos dará mayores oportunidades para cámaras de vigilancia en áreas delimitadas basándonos en información de inteligencia. Por lo tanto, el propósito de la decisión del gobierno es reforzar el trabajo de la policía y prevenir mejor amenazas a la seguridad interna. Tras las profanaciones del Corán, se han producido protestas en varios países de mayoría musulmana y en Irak, manifestantes han atacado en dos ocasiones la embajada sueca. El gobierno del país europeo ha condenado los gestos contra el texto sagrado, pero sostiene que su constitución ampara la libertad de expresión y de manifestación.